Las calles más populosas de La Habana amanecen hoy así. Pero quienes han salido temprano han dejado en casa una señal de sus rutas. La bandera lo advierte y se muestra. Todo comienza mucho antes de llegar a la plaza. Las personas se van organizando en espera de su turno. Cada cual vive el desfile a su manera. Mientras, en fotos o en video, ellos insisten en llevarse consigo la memoria de este día. Junto a La Cubana, ondean otras insignias que han llegado desde distantes lugares. De las delegaciones extranjeras, quizás sea Venezuela la de la voz más alta. Ya se avizora Martí y desde adentro la multitud parece que no acaba. Hay entre ellas hombres de todos los tiempos. Uno que estuvo tantas veces aquí, cala aún en lo más hondo. Listos para salir, se acerca el momento y no es tiempo de detenerse. Unos van grabando, otros bailando. El mundo se une a Cuba para celebrar la fiesta de los trabajadores. Y cuando llega el final de la marcha, una conga anuncia que aún es temprano, en la tierra donde nadie se cansa ni se rinde. Henry Pérez y Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.